Música Somos los empobrecidos, los obreros del barrio Los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres Los tiernos, los relegados, los míos, caras culpables Nosotros somos los pobres, todos somos los ponchados Nos hablamos y escuchamos de la miseria a la gente Nosotros somos la clase asaltada desde siempre Entre dolores y sueños y que no doblen el hambre Somos los patas en el suelo, los que no los para nadie Nosotros somos los pobres, todos somos ponchados Somos palos poderosos, chumas, turba, rumpen, monos Malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos Los ardosos, las cachizas, los macacos, el perraje Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle Nosotros somos los pobres, todos somos ponchados Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 de guerrero Somos pal capitalismo, las lacras, los marginales Somos los que decidimos, el gobierno que nos cuadre Nosotros somos los pobres, todos nosotros ponchados Ni esperanza, ni utopía, pues somos el horizonte Ni de la necesidad, el pensamiento reporte Que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares A los que nos corresponden, contra el ruto son la clave Nosotros somos los pobres, todos somos los ponchados Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó El sancocho, la sardina, esa callapa soy yo Uno son los plurales, nacimiento y despedida Los que ponemos la vida para que la historia cambie Nosotros somos los pobres, todos somos los ponchados Ni tornillos, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa Ni derecha, ni de izquierda, ni concavo, ni convexo Ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales Nosotros somos los pobres, todos somos los ponchados Los que han trabajado, somos para que los ricos coman Los que te dejamos solo, este mundo se desploma Nosotros somos la sangre, somos la respiración Somos los indispensables pa' que haya revolución Nosotros somos los pobres, todos somos los ponchados A Conuco no le gana una escuela ni en recreo Y a la callapa tampoco monta carga ni golpeo Somos el cuatro afinao, el tinchorro y el cazabe El café recién colado y el arepe y el budare Nosotros somos los pobres, todos somos los ponchados Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos Es necesario pensarnos pa' saber pa' dónde vamos Pa' que desde la conciencia y no al borde del desastre Busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales Nosotros somos los pobres, todos nosotros ponchados También somos el soldado, carne y cañón en la guerra Los campesinos sin campos que han trabajado la tierra Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos Los que somos el gentilio restiado con el comandante Nosotros somos los pobres, todos nosotros ponchados Somos el pueblo en guerrilla que con gobe se alzó Y que después con Bolívar la rabia le encarriló Que con Ezequiel Zamora luego retome el compate Con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado Maesanta somos bastantes con tus bisnietos soñando Y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste Nosotros somos los pobres, todos nosotros ponchados En la patriopatria venceremos y es descrita la victoria En el corazón del pueblo que es el motor de la historia Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña También somos la candela, el agua y el condimento Pero no estaría completo si faltara el comandante Porque el alma y el cuerpo y al niño más importante Nosotros somos los pobres, todos nosotros ponchados Nosotros somos los pobres, todos nosotros ponchados Nosotros somos los pobres, nosotros ¡Nosotros ponchados hasta la muerte! Bueno, bueno, comenzamos, comenzamos este cayendo y corriendo Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo en esta transmisión live En esta transmisión también en vivo de cayendo y corriendo Comenzamos inmediatamente entonces Hoy es un día especial, hoy es un día esperanzador diría yo Por eso les digo que bienvenidos Hoy jueves 2 de agosto 2 de agosto A este vuestro cayendo y corriendo espacio Para el análisis crítico de los medios venezolanos Con la altura y la profundidad que estos ameritan Hoy nos acompaña Ilane Miller Nuestra intérprete de señas Bienvenida y gracias por hacer todavía más democrático este cayendo y corriendo Bienvenidos a aquellos también que nos están viendo A través de las redes sociales Aquellos que nos están viendo a través de Periscope con arroba MAPeresPirela Lo tienen en sus pantallas Aquellos que nos están viendo a través de Instalive con arroba M.PeresPirela Y aquellos que nos están viendo a través de las redes de La Iguana TV del Facebook Para ser más específico de La Iguana TV Bienvenidos sean también ustedes Y desde ya pueden hacer sus comentarios Sus preguntas, sus consideraciones Sus críticas, sus autocríticas Y quería comenzar precisamente Con el evento El evento que nosotros acabamos De presenciar Poco hace Por eso digo que es un día especial Por eso digo que Es un día importante Es un día Con una carga emocional Con una carga sentimental Pero también con una carga racional Muy importante Unos campesinos Unos 200 campesinos Salieron desde Portuguesa Y desde otras partes de Venezuela Caminando Durante Poco más de dos semanas Ayer Nosotros tuvimos la oportunidad De recibirlos Al final de Tazón En la entrada Occidental De Caracas Un grupo Caminamos con ellos Marchamos por toda Caracas Por todas las grandes arterias De esta capital Hasta llegar A El centro El centro de Caracas Traían reivindicaciones Claras Traían un discurso Altivo Traían una Conciencia Impoluta Y sobre todo Una fuerza Que créanme Nos ha contagiado A muchos Y a muchas Ustedes que nos están viendo Quizás también Fueron contagiados Por Por la fuerza De un pueblo Que a pie Compadre A pie A pie A pie Caminaron durante días Y días Y días Uno Caminó horas con ellos Por Caracas Y Cuando llegó Cuando llegamos al centro de Caracas ¿Sabes? La inclemencia del sol El asfalto caliente Nos hizo pensar Si esto sentimos nosotros Caminando pocas horas ¿Cómo será ellos Que durante 20 días Estuvieron caminando? ¿Cuál era el espíritu Que traían? Bueno Lo pudimos recoger Una señora De unos 70 años Nos dijo Estas palabras Estoy dando Mis últimas gotas De sudor Por este país Otra de las señoras Nos dijo Imagínense el discurso Venimos a rescatar Así Así utilizó la frase Venimos a rescatar Al presidente Nicolás Maduro Venimos a rescatar Al presidente Nicolás Maduro Hoy el presidente Nicolás Maduro Les recibió Además yo Felicito Respeto Profundamente Que dicho recibimiento Haya sido en transmisión De cadena nacional ¿Cómo es que se dice popularmente? El que no la debe No la teme Y me pregunto yo En nombre de la verdad ¿Cuántos presidentes En el mundo Recibirían A una marcha campesina Con reivindicaciones Como sicariato Ellos están hablando De sicariato De más de 300 Campesinos asesinados Por los latifundistas Los sicarios Por el paramilitarismo Las reivindicaciones Que se traían Eran pesadas Les estoy hablando De la judicialización De la lucha campesina Campesinos presos En estos momentos Campesinos torturados Campesinos perseguidos Es decir No es que traían Concha de mango Como se dice popularmente Y estas reivindicaciones Fueron transmitidas Acaban de ser transmitidas En cadena nacional Con arduas Con arduas críticas Y autocríticas Y una conclusión Sale por sí sola La crítica Y la autocrítica Cuando es honesta Y es leal Es parte Y es el inicio De la solución La crítica Y la autocrítica Cuando es honesta Y es leal Es parte Y es el inicio De la solución Con un lenguaje Propio de Lo venezolano Avanzaron Críticas Y autocríticas Consideraciones Respetuosas Frente al presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros El tema De la corrupción El tema De los vivos Que Haciéndose Del poder Que le da El Estado Se quedan Con las tierras El tema De las tierras Cercanas A los ríos Donde terminan Los campesinos En muchos casos Pudiendo trabajar El tema Del latifundio Insisto yo El tema Del sicariato Desde ya Se han tomado Decisiones Desde la más Alta instancia Que felicito Las tierras Que les devolvió Chávez A los campesinos Y que En estos últimos años Les fueron quitadas Vuelven otra vez A los campesinos Un punto Importantísimo Con el cual Respondió El presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros El tema De la corrupción Vamos a saber Quienes son Los nombres De los corruptos Que tienen De rodillas O pretenden Porque no los tienen Poner de rodillas A los campesinos Se ha Puesto en manos De la asamblea Nacional Constituyente Esta devolución De tierras En las manos De su Presidente Diosdado Cabello Pero también De la vicepresidenta Delcy Rodríguez Y una revisión Exhaustiva Y reestructuración No solamente Del ministerio Sino de todos Los organismos Adcritos Al ministerio Que tiene que ver Precisamente Con el tema Agrícola Y con las tierras Esto nos tiene Que hacer reflexionar Como país Pero también Como movimiento Político Abrir las puertas Y las ventanas A la crítica A la autocrítica Y a la democracia Popular A la democracia Participativa Y protagónica Lo único Que puede hacernos Es bien Y creo Que muchos Venezolanos Comparten Esta sensación De bienestar De bienestar De conciencia De trabajo Conjunto Entre todas Las instancias De este proceso Sociopolítico Llamado La revolución Bolivariana No queda No queda otra cosa Que felicitar A estos campesinos Que acompañar A estos campesinos De no abandonar A estos campesinos Y a muchos otros Que volvieron Que volvieron a recordarnos Lo radical Lo radical Viene de raíz ¿Verdad? La raíz Del movimiento Bolivariano Hecho 200 años Hace Por hombres Y mujeres Que a pie Y en algunos casos Con una carne seca Como correa Para ir comiendo Poco a poco Se lanzaron En medio de llanos De montañas Del Caribe Del alto plano Y salieron De nuestras fronteras A liberar A Colombia A lo que es ahora Panamá A Ecuador A Perú Y al alto Perú Que hoy es Bolivia De ahí venimos De esas marchas Admirables Y solo Esas marchas Admirables Productivas Y llenas De conciencia Y de amor Solo ahí Es que nosotros Vamos a encontrar La solución Para estos complejos Problemas socioeconómicos Y políticos Que estamos viviendo Desde laiguana.tv Estuvimos presentes Y mostramos Los pasos Y cánticos Ya En Caracas De estos campesinos Y así lo recogimos Y así lo recogimos No es más Defendiendo Este proceso Revolucionario Acompañándonos Acompañándonos Acompañeros 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 ¿Cómo están? ¿De dónde vienen? Caminando De portuguesa De portuguesa Producción Para obtener insumos Y abastecer al pueblo El sur ya presenta La marcha de campesinas Así es Gracias Viver Campesino Por la economía Aiguana Mira, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Vamos para Miraflores Vamos para Miraflores ¿Qué van a hacer allá? Nosotros somos Un asentamiento De campesinos A conversar Con el presidente Maduro Para resolver Los problemas Del país Conjuntamente ¡Vamos para Miraflores! ¡Vamos para el palacio! ¡Vamos para el palacio! Esperamos que el presidente Nos escuche Que el presidente Nos atiende Entonces el pueblo Son los campesinos Son los campesinas Lo que tenemos que Profundizar Y hacer la revolución La tierra es para el campesino Sí señor Chávez dijo En una red de prensa Porque yo me gusta Oír los presidentes Cuando hablan Chávez dijo Que 100 hectáreas 100 hectáreas Bueno, las propuestas Son muy claras El presidente Desde un principio Desde que se montó En este autobús Con nosotros En esta revolución Nos ha llamado A producir Mira, cuéntame ¿Desde dónde vienes tú? Yo vengo de Guanar Estado portuguesa Hace 22 días Que estamos En esta marcha campesina Por la dignificación De los campesinos Hoy Estamos aquí en Caracas Llegamos Adoloridos Con nuestras llagas Pero con un inmenso amor Al pueblo caraqueño Y a decirle a nuestro presidente Que estamos con él Pero que necesitamos Hablar con él Para darle unas propuestas Que nosotros Los campesinos Traemos Por las necesidades De nuestras tierras Por los desalojos Que nos están haciendo A nosotros Por los sicariatos Que nos hacen Cuando nosotros Denunciamos A personas Ponederos De los políticos Que están Haciendo daño A esta revolución Nos están quitando Las tierras Las cosechas Somos pobres Porque ningún venezolano Que trabaja Que tiene tierra Que siembra Puede ser pobre Seremos estafados Seremos extorsionados Pero no somos pobres Que necesitamos Que el gobierno Escuche esto Que el comandante Maduro Escuche esto Y que si es posible Nos escuche Nos reciba La propuesta De desarrollo integral Que nosotros tenemos Yo digo que si hay Una guerra económica Pero una guerra económica Se combate Con más producción Y tenemos que saber Que rubro Vamos a producir La solución De la guerra económica Son los campesinos Los campesinos Los medianos productores Los medianos Y pequeños productores La solución A salir a esta crisis Que hay en Venezuela Bueno lo que Venimos a plantearle Uno de los problemas Que me ha pasado a mi Que me secuestraron Contigo Ganado por tres días Gracias a la comunidad Y las otras aledañas Que tenemos El lado de la comunidad Que nosotros tenemos Que me ayudaron A recuperar Junto con mi ganado He sido víctima De tanto como De cuerpos de inteligencia Como también De también personales Armados Más de 25 hombres Se me enfrentaron Junto con mi personal Me mataron 10 veces Tengo una pérdida Total Tengo mi ganado En la calle Manteniéndolo Andes Se mantienen Cuatro núcleos Familiales De ese agroproductivo Que tengo La reivindicación Del campesino A nivel de Venezuela Queremos un enlace Directo Con el presidente De la república Bolivariana De que nosotros Los campesinos Seamos el promotor De un nuevo plan De gobierno Los promotores De una nueva planificación De nuestra siembra Agrícola De Venezuela Bueno Aquí estamos Seguimos en vivo Ustedes pueden enviarnos A través de Nuestras redes Las tienen en sus pantallas Sus mensajes Bueno Vieron Que quiso decir Después de más de 20 días Que estos campesinos Siguiendo el ejemplo De Zamora Pisaran Caracas Pisaran Caracas Y cosas pasaron Cosas pasaron Inmediatamente Llegan mensajes De todas partes Por aquí Por Facebook Nos dice por ejemplo Héctor García Seguid El ejemplo Que Los campes Que el campesinado dio Seguid el ejemplo Que el campesinado Dio Ángel Toro Para mí El mejor programa De opinión Dios te bendiga Hermano Ángel Amén Amén Gracias por tus palabras José Andrés Nos dice Desde Colombia En sintonía Con el pana Pérez Pirela Miren Seguimos con el tema Nos saludan desde aquí Carúpano María y Luis Y del Fran Por Instagram Miren Pacheco del Miro También nos está saludando Desde Colombia Mora dice Estos programas Deben ser abundantes Hoy más que nunca El pueblo necesita Información Verás Para que el pueblo Vea la realidad Desde Mérida Te mando un beso Eres de admirar Chávez vive Chávez vive Y la lucha sigue Seguimos hablando Nosotros de los campesinos Hay un trabajo De TV Pueblo De TV Pueblo Realmente muy bueno Que hace ver Cómo somos víctimas En la ciudad De los precios caros De lo que producen Los campesinos Pero no por culpa De los campesinos En Aragua Se hizo el trabajo Certifican un precio De sus productos Los campesinos De Aragua Que no se parece En nada A lo que se paga En los mercados capitalinos Es decir Que el grueso De la plata No está quedando En manos De quienes la producen La comida De quienes producen El campo Sino de los vivos Sino de los vivos Que empiezan a subir Los precios Solamente Por el flete Por el transporte Vean este trabajo Estas son las realidades Más profundas Del campesinado Las deformas E injusticias En el modo De distribución agrícola Desde la propiedad Latifundista De la tierra Y el marginamiento Por parte de los sectores Que distribuyen A esta población ¿A cómo vendes tú El kilo de pimentón? Dos millones y medio Ok Estamos hablando De que en Caracas Está en seis millones El kilo de pimentón ¿Y tú se lo vendes Al intermediario? Sí ¿En cuánto? Yo le vendo Al intermediario En el pueblo De la colonia Tobar Y él lo vende en Caracas Ok Estamos hablando De que él Por cada kilo Gana tres millones y medio ¿Cuántos kilos Trae la cesta? La cesta carga Quince kilos Que sería un total De cincuenta Y dos millones y medio Ok ¿Cuántas cestas Carga un camión? Un camión carga Ciento veinte cestas ¿Multiplicado Por cincuenta y dos millones? Serían Seis Seis mil Seis mil Trescientos millones Es decir Que este señor Se gana Seis mil Trescientos millones Nada más Por trasladar Esas cestas Desde aquí Hasta Caracas A dos horas de aquí ¿Cómo le vendes tú El kilo de papa Aquí a la Yo al vendedor Le vendo a un millón De bolíderes Pero aquí mismo ¿No? Sí En el pueblo En el pueblo De aquí De la colonia Estamos hablando Que en Caracas Vale de dos millones A tres millones El kilo de papa Sí, bueno De aquí Me imagino Que sacan Papa a Caracas Y en Caracas Vale más costoso Ok ¿Cuántos kilos Trae la cesta? Cuarenta kilos Ok Estamos hablando Que este intermediario Se gana dos millones Por cada kilo Sí Entonces Por cesta Están ganando Ochenta millones ¿Cuántas cestas Puede cargar el camión? Un camión No metiéndole Mucha mercancía De papa Porque es más pesado Este Le pueden meter Cincuenta cestas Cincuenta cestas Eso daría Un total De cuatro mil millones Que se Que se Que se gana Esta persona Nada más Por trasladarlo Aquí a dos horas Hasta Caracas A dos horas Hasta Caracas Ajá Bueno Muéstrame la papa Estamos hablando Que si tú tuvieses El camión ¿En cuánto Cobrarías tú El kilo De papa En Caracas Si tuvieras Para transportarlo Porque tú mismo Las siembras Compras los fertilizantes Todo eso Yo tuviera El camión Esto saldría A mitad de precio ¿En cuánto Vendes el kilo De cebollino? A trescientos mil Bolívares el kilo ¿Cuántos kilos Trae este paquete? Dos kilos Aproximadamente Ok Este mismo paquete En los mercados Mayoristas Sale en un aproximado De seis millones De bolívares ¿Cuántos paquetes Trae una cesta? Cinco paquetes ¿A cómo le vendes Tú la cesta? A tres millones De bolívares Ok Tú al intermediario Le vendes una cesta En tres millones De bolívares Que a su vez Ellos venden En treinta millones De bolívares ¿Cuántas cestas Carga un camión? Entre cincuenta Ciento cincuenta Cestas aproximadamente ¿A cómo le pones Tú esas ciento cincuenta Cestas? A tres millones De bolívares Serían cuatrocientos Cincuenta millones De bolívares Ok Esas cestas Ellos vendiéndolas A treinta millones De bolívares Le sacan A esas ciento cincuenta Cestas Cuatro mil Quinientos millones De bolívares Estamos hablando Que estos especuladores La venden A los mercados Mayoristas Y luego Esos mismos Mercados mayoristas Distribuyen A un precio Más elevado A los revendedores Que van directamente Que van a llevar Al pueblo ¿En cuánto vende usted Una cesta Al intermediario ¿Cuántos kilos trae? La cesta Trae treinta kilos La pagan En sesenta millones Sesenta millones Y ellos la cobran La venden En ciento veinte millones De bolívares Allá en Caracas Cualquiera que ve Estas cantidades ¿No? De venta Cree que ustedes Están ganando El mil por ciento ¿No? Ah bueno Ahí es lo que pasa Porque nosotros Como productores No conseguimos Los agroquímicos A buen precio O a precios regulados Tenemos que recurrir Al bachaqueo Si el gobierno Los ayuda con el transporte Con el tema De los insumos Los químicos Y todo eso Igualito Entonces ustedes Venderían al mismo precio Carísimo ¿No? 120 millones Como lo están vendiendo Los intermediarios No, no No se daría de esa manera Porque pudiéramos Nosotros mismos Llevarle El producto Al consumidor Somos cafetaleros Pero Queremos hacerle Un llamado al gobierno Que por favor Que nos ayuden Un poquito más Con los insumos De cuatro mil matas De fresas Que tengo sembradas Ya prácticamente Se ha comido En una semana 100 matas Y el problema Que tenemos Que no se consigue El insecticida En la tienda Donde uno lo va a buscar No se consigue Y entonces bueno Hay que comprarlo En la tienda Como se llama Bachaquera Aquí está el animal Que se come La raíz De la fresa Aquí lo estamos Observando Este animal Es durísimo Este animal Es un terminéctor Este animal Le corta uno la cabeza Y sigue Sigue vivo De todos modos Se come Toda la raíz De la fresa Este urano Está en el mercado De Caracas En un millón Doscientos mil Bolívares El kilo A nosotros Nos lo pagan Aquí En quinientos mil Bolívares El kilo ¿Cómo van a ser El tema Del transporte? ¿Cuál es lo que tienen Lo que tienen preparado Algún plan Para poder Hacer realidad El llevar El Durazno Hasta Caracas Al precio Desde el costo? Nosotros Conjuntamente Con el señor Robinson Pérez Y la Confederación Venezolana De Transporte RP Estamos proponiendo Un proyecto Para obtener Los vehículos Y así transportar La mercancía Directamente Desde el campo Hasta la ciudad O sea Desde el productor Hasta el consumidor ¿Y a ustedes No les da miedo Que de pronto Cuando esto se sepa Estos distribuidores Que se han estado Aprovechando De que ustedes No tienen transporte Pues vayan a dejarle De comprar Y se les podra La mercancía? No, porque Nosotros confiamos En nuestro presidente Nicolás Maduro Ya que Él es el protector Del pueblo Y es un legado Que le dejó Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías Es necesaria Y obligatoria La reivindicación Del campesinado La distribución De la tierra El apoyo técnico Y económico La reivindicación Histórica y cultural Y su acceso oportuno A las políticas De desarrollo agrícola Que promueve el Estado Hoy te encuentro Amigo Con mucho valor Nadie me despele Aquí me quedo yo Hoy te encuentro Amigo Con mucho valor Nadie me despele Aquí me quedo yo Soy venezolano Y nos disminuyó Escuchemos por ella Con fuerza y dolor Bueno Este fue un trabajo Que explica De forma pragmática Como el que trabaja La tierra Se le da Dos lochas Y al vivo Con una gasolina Prácticamente gratis Que la lleva A las grandes ciudades No solamente Se queda con toda la plata Si no terminamos Nosotros los citadinos Pagando Pagándole Al que no trabaja Pero sigamos Con el tema Con el tema De la producción El equipo Este de Pueblo Estuvo con los pescadores Del Estado Miranda Pasamos del Estado Aragua Antes estuvimos En el Distrito Capital Ahora en el Estado Miranda Donde se está Implementando Un trueque Como nueva Opción Económica Vean este Interesantísimo Trabajo Pescadores Hoy lunes 30 de julio Y nos vinimos A la Laguna de Tacarigua Que mejor forma De recordar El cumpleaños Del comandante Chávez Que con las prácticas Que el tanto Nos dijo Que volviéramos El trueque Vamos a ver Cómo lo hacen aquí ¿A qué dice el camarón? ¿A qué dice el camarón? Este camarón Es para ensalada Una pericada ¿Por qué lo cambia? Por aceite Por leche Lo que sea Pero eso no es Para bachaquearlo No vale ¿A qué dice ese camarón? Es para mi comida ¿De qué? De cambiar Tu pesca Por aceite ¿Tú crees que está mal eso? No, está malo ¿En cuánto cuesta esto es en la calle? ¿Cuánto cuesta? Bueno, si dijimos ¿Cuánto cuesta? Esto está casi en 4.000 bolos En la calle ¿Y se lo compró un bachaquero? Ah, más cara como en 10.000 Ah, pues Entonces no ves mal El hacer trueque Porque por ahí Quienes satanizar Que estamos en una cuestión La río aquí la cambio Por 2 kilos Elisa ¿Cuánto cuesta en la calle? 750 bolitas ¿Y cuánto vale 2 kilos Elisa? Ah, 2 kilos 2 kilos Elisa Está en 750 Hasta justo el cambio Claro Aquí lo que hay que llegar Es buscar Tragarla La cuaca Tragarla Méterle un dragado Aunque sea de 2 metros De profundidad No hay mucho Méterle un dragado Y espera que esta laguna Se llene bien llena Y abrir la boca Porque si la hagan así como está Va a ser peor El remedio Que la enfermedad Nuestro alcalde aquí Ha tenido la voluntad De hacerlo Pero acuérdate que La cuestión aquí Esos trabajos de envergadura No lo puede realizar Una alcaldía ¿Le corresponde al ministerio? No, eso le correspondería O a una gobernación Pero acuérdate que la gobernación Nuestra Ahora es que está llegando Aquí esto estaba descuidado ¿Qué hace aquí usted Con estos mangos? Haciendo trueques ¿Trueques cómo? Trueques para el salado Ajá, pero porque Llega una persona aquí Y dice Mira, yo quiero unos mangos O unos pescados ¿Cómo hago? No, es mango por pescado ¿Mango por pescado? ¿Cómo así? Hacer trueques Pues cambio Explíqueme ¿Cómo es el mecanismo aquí de trueques? Explíqueme cuánto van a pesar tú ahí Y después cerró Explíqueme a la señora Para que ellos vean Un kilo de lisa Cuando es lisa se pesa Cuando es lisa se pesa Pero como es trueques ¿Cuándo es? Entonces ve Cuando es trueques Préstame Yo le ofrezco este pescado Por un arroz Eso ya está en usted Si me lo cambia o no Esto tiene aproximadamente un kilo Entonces sería un kilo por un kilo Un kilo por kilo Por arroz ¿Cuánto cuesta un kilo de pescado En la calle así En una pescadería de Caracas? En la pescadería de Caracas Un kilo de Lebranche Te vale 30 mil bolívares Todas las pescas que hay aquí Más o menos Que hace Con otro también Y a mi ¿Cuántas personas puedo beneficiar A nivel de Caracas No, bueno Millones de gente Aquí se benefician Gente que son Que no son de aquí Pues que son de otros lados De vamos a poner De Anzoate De Oriente De Cumaná Aquí La Guayra Caracas Todo Todo Bueno, imagínate la cantidad De gente que se Que se Que se Como es Se benefician De esto Pero como verá Se está acabando Por esta raya Yo pido Una pasta Un marrón Tres harinas Por estos pescados ¿Qué piden? Un marrón Un marrón Con tres pescados Cuatro pescados Cuatro sábalos ¿Cuántos hay inquidos? Como tres quilos Ustedes no están pidiendo Recursos, dinero Nada No, no, no Nada Eso lo hace Eso lo hace El mismo gobierno El gobierno tiene máquinas Tiene dragas Y tiene cosas Nosotros no No estamos pidiendo dinero Lo que nosotros necesitamos Es que se abra Se abra la boca Es más Nosotros hemos hecho Bastantes mesas de trabajo Y cuestiones sobre eso Pero eso se queda en el papel Y una vez hecho eso Empieza a ver más producción De pescado Claro Eso es Más tendría la producción Bueno por años Pero si tenemos Cómo hacer eso Necesitamos dólares Para abrirse canada ¿Qué necesitamos? No hermano ¿Qué dólares? Aquí Venezuela tiene El gobierno Tiene maquinaria Bueno Miren Yo les voy a mostrar Yo les voy a mostrar Un trabajo De una realidad cultural Que existe aquí En la ciudad de Caracas Y que yo estoy seguro Que muchos de ustedes No conocen Estoy hablando Del parque cultural Tuna El fuerte Quizás los más avisados Pueden saber Pero yo estoy seguro Y ustedes me lo van a responder Por aquí Por las redes sociales Si sabían La existencia De este fenómeno cultural El parque más grande De Latinoamérica cultural Está en Caracas Lo sabían Vean el trabajo De nuestra reportera Mirelvis Gutiérrez Para la iguana Un movimiento social y cultural Somos un parque Que ya tenemos 15 años En este espacio Pues ha vivido en los 15 años Una cantidad de transformaciones Empezamos con nada Era un estacionamiento Luego tuvimos una carpa de circo Y bueno Ya el parque tiene más forma Tenemos tres naves Estamos divididos en cinco espacios Los más importantes Pues es lo social Lo cultural Las actividades productivas Que hacemos Junto con la comunidad Actualmente Actividades para la comunidad Como yoga Bailoterapia Crossfit Tenemos un taller de herrería Que ofrecemos el servicio A la comunidad Tenemos también Un taller Una agencia creativa Que se llama CEMERUCO Tenemos un taller De serigrafía Tenemos tiendas Tenemos tatuajes El parque Te atrapa El parque Te enamora Y queremos montar también Cine Los fines de semana Bueno Vamos creciendo Poco a poco Tenemos sancocho Los fines de semana Sábado y domingo Es digamos Lo que más movimiento tiene Y es lo que la gente Más conoce Pero aquí Hay actividades De lunes a lunes El parque cultural Tional Fuerte Es una de las muestras De que en Venezuela Seguimos produciendo Seguimos apostando Al talento nacional Aquí hacemos vida Una cantidad De artistas Grafiteros Cocineros Bailarines Una cantidad De gente Que sigue apostando Al país Que no se va Que sigue trabajando Entonces bueno Tenemos este espacio Cultural Disponible Para toda Venezuela Bueno por aquí Llegan inmediatamente Reacciones Gracias por informar Dice Gordoana En Instagram Dice no conocía ese parque Bueno ese parque Para los que no conocían Está en Longaray En el valle En el valle Por cierto Sábados y domingos Hacen tremendo Sancocho compadre Ahí a la leña Frente a ustedes Las señoras De ahí al valle Y eso es Sabrosísimo Curso de todo tipo Como lo vieron Y sobre todo Un espacio muy bueno Para los más chamos Para los más jóvenes Aquí llegan Belinglés Dice felicitaciones Dios te bendiga Hijo Muchísimas gracias A ver por aquí Buenas noches Saludos desde Katy Alamar Dice María Castillo Salas Pernalete Jorge Luis Dice esto si es Un buen programa Lenín Tobar Dice lo conozco Claro Muy bueno Muy bueno Ana Vibrabo Nos manda abrazos Por aquí dice ¿Qué pasará Con el precio De la gasolina? Qué buena pregunta Comenzó Está comenzando El censo De los vehículos Es bueno Que haya mayor Información Sobre los detalles De dicho censo La gente se está Preguntando en la calle De qué se trata Y cuáles serán Las medidas a tomar Sería bien bueno Así como también Arreciar con la campaña Comunicacional En torno al nuevo Cono monetario Al nuevo cono Saludos desde El Tigre por aquí Buen programa Te apoyamos Dice Miren Jiménez Miguel Mi pana Sigue denunciando Saludos Dice Beto Cranes Hola Pérez Milagrito nos manda besos Miren Vamos a Ahora hablar De un fenómeno También cultural Que se dio esta semana En Caracas Y es la feria Del libro De Caracas Un evento Realmente interesante Ya les vamos a mostrar También nosotros Estuvimos ahí Presentando un libro Pero por lo pronto Vean esto Feria bastante variada Hay una gran cantidad De libros Indistintamente Del área Que desees Conocer ¿Puede uno divertirse En Venezuela Aún con la crisis Económica? Sí Hay que ser creativo Hay que ser creativo Esa es la palabra Por lo menos El hecho de que ya sea En un parque Aunque no vayas En casa A comprar libros Te puedes divertir Porque tienes la naturaleza Si vienes con los muchachos Dentro del parque Propiamente hay bastantes Actividades para ellos Maravilloso Todo esto está bello Hasta los niños vienen Ay abuela Esto sí está lindo Esto está bello Claro porque tenían tiempo Que ellos no venían Y eso Entonces los traen un rato Un gran momento Aquí en Venezuela La comida está sabrosa O sea que hay una variedad De tortas De cosas De comida Los libros Sí están A buen precio Uno Están muy a buen precio Otro está un poquito más alto Recuerdo la editorial Pero sí están buenos Están buenos los libros Están buenos Se pueden pasar miles De ratos buenos Aquí en Venezuela Muy buena Puedes Comprar libros Que te interesen Incluso Hasta puedes interactuar Con otras personas Bueno Y siguen llegando Los mensajes A ver por aquí Hola Pirela En el hospital Manuel Núñez Debe ser declarado Emergencia La gente está muriendo De mengua ¿Cuál hospital? Hospital Manuel Núñez ¿Dónde queda? Por favor Saludos desde Galicia Dice Daris De Vita Gasolina en San Cristóbal Por favor Dicen por aquí Nos están inundando La basura En Kennedy En Macarao En Macarao Te amamos Dice San Morelo Un abrazo para ti Lenito Bar Saludo pana Un excelente programa Saludos de Carupano Saludos de Morón Etcétera Nosotros también estuvimos En la feria del libro Presentando y firmando Este libro en común Que se llama La cuestión Colombo-Venezolana Un detallito De lo que vivimos ahí Saludos de Carupano Saludos de Carupano Saludos de Carupano Bueno, muchísimas gracias A todas aquellas personas Que estuvieron en la feria del libro Que nos acompañaron Por cierto, también grabamos Una entrevista con María Elcira Matute Que tengo entendido Que saldrá el sábado 18 Si no me equivoco María Elcira Si estás por ahí Corrígeme a través de las redes El 18 Sábado 18 Bueno Llegan aquí mensajes Que dice Teador Un abrazo para ti mi amor Suín dice Que vengan a inspeccionar En el estado Nueva Esparta Siguiendo el Llamado al presidente Maduro Por aquí dicen Me perdí el programa Pero un beso enorme A ver Hola Buenas noches Hasta cuando será el problema De la efectiva en Venezuela Ya para obtener Mil en efectivo Hay que pagar 480% Hasta 500% Imposible entonces Que los transportistas Y los transportistas Se aprovecha Saludos de Puerto Cabello ¿Qué pasará con el sistema cambiario? Es la pregunta que nos dice Caridad dice Gracias por ser realista Y sincero Con la situación Del país Saludos Pirela Desde el estado Vargas Milagros dice Te amo Yo también te amo Mi amor Excelente programa Pérez Pirela Compa ¿Cómo puedo tener su libro? En las librerías Ya se están distribuyendo Las librerías privadas En todo el país Saludos hermoso Dios te bendiga Me dice Guaymare Eliana Eliana Saludos desde Huarico Dice Andrés Tremendo programa Un abrazo Desde Chapellín Caracas Un abrazo David Esparragosa Para ti Nos abrazan Desde Maracaibo El señor Pérez Saludos de Bolívar Pongan el ojo allá Saludos desde Charallave Por favor Pongan el ojo A los bancos públicos Que por punto de venta Piden hasta 520 dólares Por el punto Para los Para los comercios Te amo de más Dice Yoneide Yo te amo a ti Etcétera Saludos desde Ecuador De un venezolano Ricardo César Ruiz Cuídate mucho hermano Y te estamos esperando Aquí en tu tierra En Venezuela Esto nos lo están diciendo Por Face Bueno nos tenemos que despedir Llegamos al final De este cayendo y corriendo Se quedaron muchas cosas Miren ustedes En el tintero Pero la vamos a estar comunicando A través de nuestras redes sociales A través de la iguana.tv Etcétera 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 Vamos a voltear las cámaras Acompáñenme a hacer esto Yo también te amo Marilis Vitri Para despedir entonces Y que todos aquellos Que nos están siguiendo Puedan acompañarnos también En este momento De la despedida Como siempre Agradezco en el alma A todos aquellos Que interactúan con nosotros En tiempo real Cada vez Somos más en Twitter En Facebook Y en Instagram Los que conversamos En esta hora De 7 a 8 de la noche Todos los jueves En este tu vuestro Cayendo y corriendo No me despido sin antes Como siempre recordarles Que una cosa Es lo que dicen Los medios de comunicación Y otra muy Pero muy distinta A lo que piensan Lo que piensan Y no te dicen Te lo decimos nosotros aquí En Cayendo y corriendo Con una crítica Y autocrítica Honesta Y leal ¿Saben por qué? Porque te amo Venezuela Madre mía Nos veremos Dios mediante Y la chinita mediante El próximo jueves Hasta entonces Nosotros somos la sangre Somos la respiración Somos los indispensables Pa' que haya revolución Nosotros somos los pobres Todos nosotros somos los chaves Más Más Eres Más Gracias.